Vamos a platicar del tema de almacenamiento y procesamiento de datos y qué mejor de hacerlo que con un caso real, con un uso de caso real y diría yo de uno de los más complicados y divertidos que me ha tocado ver al momento, está relacionado con Big Data y el caso de uso es literal utilizar Azure Data Lake Storage y Databricks para un escenario muy particular que le llamamos el ejército de pequeños archivos o muy en cortito con el equipo le dijimos el ataque de las hormigas que estaremos viendo, puede considerarse en términos de Big Data tal vez un antipatrón pero ahí estuvo lo divertido, este caso de uso lo resolvimos en equipo, fuimos varios los involucrados y básicamente les voy a platicar qué nos enfrentamos y cómo lo resolvimos. Permítanme un segundo. Bueno, ¿cuál es el escenario? ¿Qué es lo que estamos viendo en este uso de caso? La organización, en este caso el cliente con el que estábamos trabajando, recibe pequeños archivos XML con un peso promedio de 7 kilobytes. Los archivos XML son archivos complejos, la estructura no es sencilla, tiene hasta 3 grados de anidamiento y la complejidad, los XSBs tienen varias reglas por ahí, varios patrones. Por necesidad explícita del negocio, cada archivo debe almacenarse de manera individual, debe ser capaz de analizarse individualmente o incluso recuperarse individualmente, que aquí es donde empieza el antipatrón. Normalmente cuando trabajamos con Big Data, lo que nosotros procuramos o lo que queremos hacer es conglomerar la información en archivos grandes y eso es lo que procesamos, que es lo que le llamamos internamente. Aquí en el equipo nosotros dijimos Big Data es para procesar elefantes, ¿vale? Esta conglomeración de información en archivos grandes y en realidad lo que estamos tratando de lograr aquí es procesar las hormigas, este ejército de hormigas. El ritmo de recepción que debíamos soportar o que deberíamos estar soportando eran picos de 5 millones de documentos por hora. La arquitectura que en ese momento era la actual almacenaba los archivos en el Azure Blob Storage para los que estén familiarizados y también para los que no recuerden que el Azure Blob Storage es un almacenamiento binario que si lo pudiéramos comparar con algo es muy parecido a un file system donde puedes almacenar cualquier tipo de archivos, ¿vale? Y era como la primera versión, entonces, del almacenamiento que tenemos en Azure. Ahí es donde estaban almacenados los documentos. Otro punto interesante es que dentro del proyecto, dentro del proceso, debería de haber un reproceso histórico de 5 años de XML históricos y evidentemente pues tendríamos que estar soportando la operación corriente, el día a día. Objetivos del proyecto o objetivos que teníamos que cumplir para el cliente, los archivos deberían almacenarse en ADLS, que es el Azure Data Lake Storage, que es la evolución del Blob Storage. El ADLS lo vamos a ver más adelante y los tendríamos que, los tenemos que estar almacenando tan pronto como lleguen, se guarda el documento. Posterior, los archivos deben de cargarse hacia Databricks en una tecnología que se llama Delta Tables, que vamos a estar platicando un poquito más adelante, para que posteriormente se puedan analizar el contenido de los XML y hacer exploración de datos. Un tema muy importante es la criticidad de los datos y la necesidad o la rapidez con la que la necesitan. En este caso, la carga hacia Databricks debía de darse entre ventanas de mínimo una hora y máximo cuatro horas. Es decir, entre una y cuatro horas deberíamos estar cargando los archivos. Con esto en mente, cuál es la arquitectura a 10,000 pies de altura, ¿vale? Es súper, súper simplificado y lo que quiero es que nos demos una idea de qué es lo que estamos viendo o qué es lo que estamos tratando de resolver. Todo parte en esta cajita azul, que es el insumo de la recepción del XML, ¿vale? Aquí hay servicios web, hay aplicaciones, hay validaciones, está todo el tema de los XSDs, asegurarnos de que el XML es correcto. Es decir, hay toda una maquinaria que está recibiendo el documento, pero llega a este servicio web que almacena el documento originalmente en el Blob Storage, que le estamos llamando el Blob Histórico, y que con la aplicación de las mejoras o con el ejecutar del proyecto, la idea es que este servicio cambie de almacenar en el Blob Storage hacia el Azure Data Lake Storage, alias el ADLS, y ahí empecemos a guardar o estemos guardando los nuevos XMLs. Para que posteriormente con Databricks hacemos la extracción de esos documentos, extraemos toda la información de los nuevos y los dejamos en modelos que después son completamente explotables y consultables por los procesos de explotación internos, que pueden ser analítica avanzada, pueden ser cubos, puede ser machine learning, etcétera. Básicamente es cómo disponibilizo estos XMLs que me están llegando en modelos para que los pueda utilizar la organización mucho más adelante. Esto nos lleva a que tenemos que hacer o hicimos dos pruebas, evidentemente, para ver el performance de la arquitectura que estábamos definiendo. La primera de ellas, y que de hecho fue el primer reto al que nos encontramos, es el tema de escribir en ADLS, ¿vale? Y aquí les quiero platicar un poquito de cuáles son estos dos componentes. Históricamente en Azure el almacenamiento se daba o se da aquí en Blob Storage. Una de las particularidades que tiene es que si queremos acceder a algún recurso, alias algún archivo, tenemos que hacerlo por la ruta completa, porque como trabaja esta tecnología es en realidad a través de punteros, a través de direcciones de memoria de ese archivo. Eso no nos permite que a través de herramientas de MPP, lo que se conoce como el Multiply Parallel Processing, no podamos hacer un listado de los archivos si no es que no conocemos la ruta. Entonces, bajo este escenario que son archivos que están llegando constantemente, lo que nosotros necesitábamos o lo que necesitamos es en realidad explorar la ruta completa de una carpeta, para traernos todos los archivos que están llegando. Para resolver esto, en Azure tenemos este componente que se llama Azure Data Lake Storage, que es justamente la evolución del Blob Storage, muy, muy enfocado al tema de Big Data, al tema del MPP, donde tenemos una tecnología que se le conoce como el nombre, el espacio de nombres jerárquico, que justamente nos permite acceder a través de carpetas. Y literal es como si tuviéramos un file system y ya lo podemos ligar a cualquiera de las tecnologías que queramos utilizar para MPPP. Que en este caso, pues nosotros elegimos la parte de Databricks, que para los que no conozcan Databricks, Databricks es una implementación, es una plataforma de Spark, que a diferencia de un Hadoop o un Spark montado sobre Cloudera o sobre Hortonworks, la administración del clúster es más sencilla, no hay que hacer configuración tan compleja como en una implementación tradicional, ¿vale? Básicamente creas tu clúster, defines el tamaño, cuántos van a ser tus drivers, o de qué tamaño es tu driver, cuántos workers tienes, le das prender y a trabajar. Entonces, más o menos estas son las tecnologías que estamos utilizando. Entonces, el primer reto es cómo voy a almacenar estos XMLs que están llegando de manera rápida y eficiente en el Azure Data Lake Storage. Entonces, el reto de escribir era, la primer prueba es tratar de copiar 900 millones de archivos, o sea, 900 millones de estos XMLs, ¿vale? Que es aproximadamente, es un mes de las recepciones. Lo queríamos copiar del Blob Storage original hacia el ADLS, para después con Databricks hacer el reproceso histórico de los 5 años que teníamos que ejecutar. Lo primero que intentamos fue utilizar Data Factory, que Data Factory dentro de Azure es este orquestador de ETLs, ELTs, ¿vale? Que tiene diferentes conectores, pero que nos permite hacer la copia de información o los procesos ETL, los procesos LTs de, ya saben, de nuestra fuente a nuestro destino. Entonces, aquí literal dijimos, oye, es, oye, es súper fácil, entre comillas, pasar con un Data Factory desde el Blob Storage, simplemente hago la copia hacia el ADLS. Lo que vimos es que este antipatrón de tener que mover toda esta cantidad de hormiguitas no nos estaba dando el desempeño que nosotros queríamos. En este caso, el ritmo máximo que obtuvimos para este escenario en particular, quiero ser muy aclaratorio en ese punto, para este antipatrón, el ritmo máximo que nos dio fue de 1.8 millones de archivos por hora, ¿vale? Entonces, evidentemente, estamos muy por debajo de los 5 millones de archivos que requiere o que requería nuestro cliente. La segunda prueba que hicimos fue utilizar las líneas de comando de la plataforma, en este caso de Azure, ¿vale? Y existe un comando que se le llama el azcopy. El azcopy se utiliza para hacer copias o bulk inserts, copias por batch, ¿vale? O copias masivas de información a través de las líneas de comando, te conectas a los servicios de Azure y empiezas a hacer la transferencia. El resultado que obtuvimos de esta prueba con el azcopy fue tener un ritmo máximo de 2 millones de archivos por hora. Sin embargo, vimos que en algún momento, o pasada la hora, o pasadas 3 horas incluso, teníamos problemas de expiración del token de autenticación hacia la ADLS. Porque el azcopy lo que hace es, en realidad, tú generas un token hacia tu elemento en Azure, ese token tiene un tiempo de vida por cuestiones de seguridad, pero al momento de querer refrescar la información, el token, dada la carga que tenía, perdía ahí la expiración y no podía renovar el token y demás. Entonces, pues, azcopy para este escenario tampoco nos funcionó. Finalmente, la tercera prueba fue utilizar las APIs de REST o las APIs que están expuestas para trabajar tanto con Blob Storage como con ADLS. Y lo que hicimos fue, en realidad, meterlos en demonios. Estos demonios, para los que hayan trabajado ya con Azure, los creamos en Cloud Services que se conocen como Worker Rolls, que básicamente son servicios que están ejecutándose todo el tiempo a la espera de tener trabajo, ejecutan el job y están puleando otra vez hasta tener trabajo. Evidentemente, pues, se les conecta algún encolador para que citan los mensajes y puedan empezar a trabajar. Entonces, lo que hicimos fue básicamente crear varias cajas o varias distribuciones o clientes de estos demonios que lo que están haciendo es leer el archivo del Blob Storage y después crearlo y escribirlo en el ADLS. Con esta estrategia ya pudimos tener un ritmo máximo de 3 millones de archivos por hora. Cuando dijimos, ándale, ya tenemos los 3 millones, vamos a alcanzar los 5 millones, ¿de acuerdo? Para hacer la prueba. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a atacar a una sola cuenta de storage, a una sola cuenta de almacenamiento con múltiples clientes, pues, empezamos a comernos el throughput. Y eso provocó que bloqueáramos la cuenta de tal suerte que teníamos que hablar al equipo de producto, nuestro equipo de producto, nuestro equipo de ingenieros que están detrás de los componentes para que nos desbloquearan la cuenta y volver a trabajar, ¿vale? Estos fueron los resultados que obtuvimos de esta primera prueba que es cómo escribo o cuál es el ritmo de escritura que vamos a tener con una sonda de la cuenta de ADLS, ¿vale? Para ver más o menos por dónde tenemos que moverle. Hacia el final de la charla les estaré dando la solución y cuáles son los resultados finales. Entonces, ya encontramos cuáles son las limitantes o el escenario para nuestra escritura. ¿Qué pasa ahora con la lectura? Es decir, yo ya tengo los documentos en el ADLS y ahora los quiero ingestar, quiero leer desde ahí. Para el reto de leer es, logramos poner o hicimos una prueba, un segmento de, pusimos los 5 millones de archivos almacenados en una sola cuenta, en una sola carpeta. ¿Esto qué quiere decir? Que simulamos que ya teníamos listos la carga de una hora y lo que hicimos fue crear una carpeta RAIS que se llama XML Source y adentro le pusimos la fecha a la que pertenecían o la fecha de recepción de esos documentos. La primera prueba que hicimos, así a lo viva México, fue dame todos los documentos que están en esta carpeta, es decir, dame los 5 millones de documentos para que después con Databricks los almaceno en crudo, en una, en Delta Tables, ¿ok? Delta Tables, en realidad lo que hacemos es una tecnología de Databricks que lo que te permite es tener archivos parquets, ¿vale? Por detrás son archivos parquets, pero que tienen muchísimas mejoras en términos de desempeño que te permiten tener transacciones ácidas que tradicionalmente en implementaciones de Big Data, en implementaciones de Spark o de Hadoop, no tienes transacciones ácidas, no tienes transaccionalidad, ¿vale? Pero con Delta Tables sí lo podemos hacer, por eso era uno de los requisitos del cliente poderlos mandar para allá. Pero solo el proceso de listado, ojo, ni siquiera abrir los archivos, solamente el que me dijera cuál es la lista de esos 5 millones de archivos que están ahí, se tardó aproximadamente unas 22 horas, lo cual por supuesto nos dejaba fuera de la jugada. Fue entonces cuando el equipo de Microsoft nos juntamos con el equipo de Databricks para ver qué es lo que estaba pasando, cómo podríamos resolver este problema y por qué en realidad nos estaba dando estos tiempos. Después de revisar el caso con los ingenieros de Databricks, nos explicaron lo siguiente. En Spark, cuando tú haces un proceso de listado, ¿vale? Cuando le haces un listado, o los que ya han utilizado Spark, cuando haces un FS.LS, en realidad estás ejecutando dos tareas. La primera de ellas, o tras bambalinas Spark ejecuta dos tareas. La primera de ellas es recuperar primero los metadatos de los archivos. Ya que tiene los metadatos en memoria, ahora sí se ejecuta el listado o se ejecuta la acción. Lo que nos dimos cuenta en realidad es que el primer paso para el listado es el más caro en términos de procesamiento, en términos de tiempo de procesamiento, bajo el escenario de listar múltiples archivos pequeños, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Es mucho más eficiente y eso explica por qué Big Data está diseñado para leer elefantes, como les decía, y no tanto hormigas. Si tú tienes, imagínense, si tenemos estos XMLs de 7 kilobytes, en realidad en archivos que se recomiendan sean mínimo de 256 megabytes, máximo, dependerá de la tecnología que estés ocupando, pero se recomienda que sea máximo unos 100 gigas, no más de 100 gigas, para que no sea mucho más complicado trabajar con ellos. Evidentemente, hablando de archivos de 100 gigas, ya estamos hablando de un muy buen tamaño. Pero un mínimo de 250 megabytes, un máximo y bajo escenarios muy particulares de 100 gigabytes, pues, evidentemente tienes mucha mayor información, hay muchos menos archivos y es más fácil listarlos. En contraposición, si tienes toda esa información, la tienes, en estricto sentido, la tienes sobreparticionada. Son demasiados archivos que tengo que leer, que después tengo que juntar y que la parte de ir por 5 millones de metabatas, la verdad, no es lo más eficiente. Ese es en realidad el primer gran problema o lo que primero nos tenemos que fijar en cómo estamos, uno, almacenando nuestros datos que van a ser, o cómo están almacenados nuestros datos fuente o cómo vamos a almacenar incluso nuestros datos destino. Es por eso, y esto evidentemente está fuertemente relacionado en las decisiones que tenemos que tomar dentro del diseño de las bases de datos o de la distribución de los archivos. Cómo particiono, cómo distribuyo, para que tengamos los menos archivos posibles con la mayor cantidad de información ahí dentro. ¿Cuáles fueron las conclusiones de estas dos pruebas que nos llevamos de tarea? Uno. Específicamente, cuando trabajamos con un ejército de pequeños archivos, los dos problemas que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Y esto dependerá si se les presenta este escenario en sus proyectos o en el problema que quieren resolver, ¿vale? Cuando están enfrentándose a este ejército de hormigas, el primer problema que tienen es un bajo desempeño en la escritura. Y no necesariamente va a ser en ADLS. En el almacenamiento que ustedes decidan utilizar, es muy probable que puedan presentar este escenario, ¿vale? Un bajo desempeño en la escritura. Evidentemente, lo que nos dimos cuenta es que el mejor desempeño para nuestro escenario lo obtuvimos a través de REST API, no a través de Data Factory, no a través de líneas de comunicación, lo hicimos a través de REST API, que era un trabajo un tanto cuanto artesanal y que necesitaba, necesitamos crear la ejecución, la llamada a esas REST API, pero nos quedamos a 3 millones de archivos, ¿vale? En 3 millones. En realidad, lo que necesitamos es subir el ritmo mínimo a 5 millones de archivos por hora. La segunda tarea que nos llevamos es tenemos un bajo desempeño de lectura, es decir, solamente el listado de 5 millones de archivos lo logramos o se acabó más bien, se acabó en 22 horas. Evidentemente, no nos sirve. Nosotros necesitamos listar esos archivos, esos 5 millones de archivos en una hora o menos. Recuerden que las ventanas que nos está pidiendo el cliente es entre una hora, entre una y cuatro horas máximo, ¿vale? ¿cuál fue la solución? Bueno, después de muchísimas pruebas, muchísimas pláticas, muchísimas horas de trabajo entre los equipos, la verdad es que se armó un equipo multidisciplinario para hablar con la solución a este problema, encontramos las siguientes soluciones. Uno, para resolver el reto de la escritura, teníamos que distribuir o como en la industria se le conoce, teníamos que hacer un sharding de los archivos, no solamente en una sola cuenta, sino que teníamos que distribuir los archivos en 10 diferentes cuentas de ADLS. La llave de partición o la llave del sharding, la llave de nuestra distribución, iba a ser o es la fecha de recepción del archivo. Esto lo vamos a combinar con el patrón o la técnica que mejor desempeño nos dio para la escritura, que en este caso fue REST API. Entonces, para resolver la escritura fueron dos soluciones. Uno, tenemos que utilizar REST API para guardar el archivo tan pronto como llegue, utilizamos REST API para guardarlo en ADLS. ¿Cómo lo vamos a guardar? Lo tenemos que distribuir en 10 diferentes cuentas de ADLS. Ok. Segundo paso y que está ligado. ¿Cómo resolvimos el tema de la lectura desde Database? Bueno, cada folder en ADLS debe de tener 50, para este escenario, 50,000 archivos o menos. ¿Vale? Cuando estamos hablando de pequeños archivos. Esto con el objetivo de tener el mejor desempeño cuando hacemos el listing. ¿Vale? Es decir, dame todos los archivos que estén en esta carpeta porque los quiero, quiero hacer algo con ellos. Vimos que con 50,000 archivos o menos nos daba el mejor desempeño. Para resolver esta granularidad, para resolver esta distribución, en las 10 cuentas de ADLS decidimos crear cuatro carpetas raíz. Dentro de cada carpeta raíz creamos una carpeta o un folder con base a la fecha del archivo que iba a ser día, mes, año. Algunos se estarán preguntando oye, Axa, ¿y por qué no hiciste la carpeta año y luego la carpeta mes y luego la carpeta día? ¿Vale? Y luego la carpeta ahora, por ejemplo, para que tengas incluso una mejor distribución y tengas focalizado o puedas hacer queries directamente sobre la hora. Porque para este escenario en realidad el caso de uso no llega a la granularidad de días, perdón, no llega a la granularidad de segundos, por ejemplo, sino les interesa mucho analizar por bloques de días o incluso por bloques de mes. Llegan a ser en algunos casos uno o dos años de análisis. Entonces, la granularidad nos interesaba más con una sola carpeta que fuera día, mes, año y después dentro del día crear ahora sí una carpeta de hora. ¿Por qué se crea la carpeta de hora? Simplemente por cuestiones o la granularidad para el tema de monitoreo y conciliación. Es decir, consolidar que cada hora sí estamos cumpliendo que no se nos están perdiendo archivos, ¿vale? Pero para términos de consulta no necesitábamos mayor granularidad. Importante, el almacenamiento en estas carpetas lo hicimos a través de round robin. Recuerden, o para los que no conozcan round robin es ir paso por paso o carpeta por carpeta ir guardando documentos y hacerlo en ciclo. En este caso, no podíamos utilizar una distribución hash porque no sabemos no había una llave que nos permitiera hacer esta distribución por hasheado. Entonces, lo que más nos convenía era tener la fecha de recepción y tratar de distribuirlo equitativamente entre las diferentes carpetas. ¿Cómo se ve esto realmente en la aplicación? Bueno, tenemos desde la cuenta 1 de ADLS hasta la cuenta número 10. Cada cuenta siempre debe de, se le crea un container que va a ser tu raíz, ¿vale? Y dentro de cada raíz creamos cuatro carpetas source. Source 1, Source 2, Source 3 y Source 4. Bueno, esta, dentro de cada source y tomando por ejemplo octubre del 2019 tenemos primero de octubre del 2019, 2 de octubre del 2019, dentro de cada día se crearon las carpetas por hora en formato 24, es decir, desde la hora 00 hasta la hora 23 y ya a nivel de la hora guardamos los archivos. Esta estructura se repite por las cuatro carpetas source y las carpetas source, todo esto, ¿vale? Junto con el container, se reparte o se replica en las 16, en las 10 cuentas, perdón, en las 10 cuentas de ADLS. De esa forma hacemos el sharding, que hicimos el sharding, distribuimos los documentos. ¿Cuáles fueron los resultados de haber aplicado estas soluciones que les acabo de platicar? Primer resultado, obtuvimos un almacenamiento en ADLS con un ritmo promedio de 6 millones de archivos por hora, con la capacidad de incrementar el ritmo en caso de ser necesario. ¿Cómo se incrementa el ritmo? En realidad, trabajando con el sharding, podemos aumentar el número de cuentas para que haya una mayor distribución de archivos, ¿vale? Y cuando leemos de Databricks, en realidad vas por estos bloques de 50,000. Por lo que hacemos es trabajar, armar el proceso para que vaya por estos bloques de 50,000, ¿vale? Y poderlos leer. Aparte, si tienes este sharding, es muy importante que si tienes, y vamos a poner algunos números ficticios, ¿vale? Si tú tienes un throughput de 1,000 transacciones por segundo en una cuenta, ¿vale? Acuérdense, y un tema importante es que en Azure, cuando estás trabajando con almacenamiento, no te cobran o no se cobra por almacenamiento. En realidad, perdón, no te cobran por cuántas cuentas tengas, se cobra realmente el almacenamiento. Tú puedes tener un tera en una sola cuenta o puedes tener un tera dividida en 100 cuentas y el costo es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si tienes una sola cuenta, tienes un, y vamos a poner un número, tienes un throughput de 10,000 transacciones por hora, pero si lo divides en 10 cuentas, cada una de estas 10 cuentas te va a dar el mismo, tienes 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Entonces, tú puedes paralelizar, ¿vale? A cada cuenta, puedes paralelizar la escritura y de esa forma trabajas de manera más eficiente con tu throughput. El segundo resultado fue que la lectura y la escritura de los 5 millones de documentos en Delta Table, ¿vale? Se tardó 38 minutos en lugar de las 22 horas que obtuvimos al principio. Y por aquí les estoy poniendo un ejemplo del código que, una prueba que tiramos dentro de Databricks que en realidad lo que estamos haciendo es cargar el documento de XML, extraer el contenido y guardarlo así tal cual crudito como texto en una Delta Table para que después lo podamos utilizar. Chequen, o más bien, las 22 horas simplemente era en esta línea, en el load. Aquí es donde se tardaba las 22 horas. Ya ni hablar de cuánto se iba a tardar para la escritura como lo estábamos intentando hacer al principio. Aquí estamos hablando que tanto la lectura como la lectura se tardó 38 minutos. Evidentemente eso nos tiene por debajo de la ventana de tiempo que nos pedía el cliente. Entonces, incluso podríamos procesar o podemos procesar más información en este lapso de una a cuatro horas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cumplimos la ventana de una a cuatro horas? Sí, sí se hizo. Pero no solo eso. Hoy en día el proceso está en real time. ¿Qué quiere decir? Estamos conforme llega el documento somos capaces de leerlo, procesarlo, guardarlo y está listo a los pocos segundos para poder ser analizado. Esto incluye que también hicimos el reprocesamiento de los cinco años históricos y hoy por hoy el proceso ya está cercano al tiempo real. ¿Vale? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue lo que nos apoyó? Uno, ¿cómo almacenamos? ¿Con qué técnica almacenamos? ¿Cómo distribuimos esos datos y que la distribución incluso nos ayuda tanto en la parte de lectura como en la parte de escritura? El proceso de hoy por hoy aparte está completamente automatizado pero requiere de estarlo monitoreando ¿Vale? Entonces básicamente esto es lo que les quería presentar es un caso real completamente real no puedo por cuestiones de seguridad y de confidencialidad no puedo decirles el nombre del cliente pero si se llegan a enfrentar a este tipo de escenarios espero que les pueda servir esta información como lo atacamos nosotros ¿Vale? Importante decir que dentro de las pruebas que hicimos con ambos equipos hicimos los ajustes necesarios dentro del producto para estar listos para este tipo de escenarios otra vez dentro de la industria se puede considerar como un antipatrón finalmente cuando les hagamos llegar la presentación por ahí en la liga van a poder conseguir dos ebooks completamente gratuitos que tiene que ver con el tema de modernización de aplicaciones y el tema de si les interesara migración a Azure una guía de recursos para migrar bases de datos hacia Azure ir a a a Gracias.